Estamos en aniversario y seguimos a celebrar, todas estas personas hermosas llevan con nosotros muchísimos años y seguimos celebrando 28 años, nuevos tiempos que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y cada uno de ellos va a contar lo que ha hecho Dios en esta casa. Doris, ¿qué ha hecho Dios por ti? Doris, buenos días, mire, desde que llegué a esta casa mi vida y la vida de mi familia ha sido transformada. El Señor Jesucristo se llevó muchos vicios que yo tenía y ya, gracias. ¿Yo a ustedes? Desde que llegué a esta casa mi vida ha sido transformada y he sido bendecida y he recibido de Dios. A ver, Lelita, buenos días hermanos, desde que llegué a esta casa he sido transformada y sirvo en esta casa y he sido muy bendecida. Amén, Jorge. Buenos días, desde que llegué a esta casa mi vida fue transformada, ahora soy un nuevo hombre, nuevo esposo, nuevo padre, nuevo hijo. Amén, Lelita. Desde que llegué a esta casa el Señor ha tenido gran misericordia de mí y me ha cuidado, el 33 años que llevo de viuda, me ha cuidado de una forma excelente, es la dulce compañía de noche y de día para mí. Amén, Felipe. Desde que llegué a esta casa me siento muy, muy abuelo por todos. Amén. Y gracias. Juanjo, Juanjo. ¿Qué ha hecho Dios por ti en esta casa? Allá a la cámara. Amén, seguimos allá rapidito. Desde que llegué aquí a esta casa se ha visto el crecimiento de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Amén. Yolanda. Desde que llegué a esta casa llegué muy joven y he visto las promesas de Dios cumplidas en mi vida y en toda mi familia. Santiago. Desde que llegué a esta casa Dios me permitió convertirme en un adorador, un ministro de Dios y también a tener una excelente esposa. Amén. Y tenemos para ustedes un versículo especial que dice así, uno, dos, tres. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5 de 17. Te bendecimos allá donde estás y declaramos la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que posees. El Dios Todopoderoso sigue obrando cosas nuevas y Él va a mostrar la gloria sobre ti y sobre tu casa. Porque mayor gloria el Señor mostrará sobre tu vida. Te bendecimos y te ungimos y feliz aniversario. Gracias.